What's up guys, bienvenidos a un nuevo video Estamos en los TOTS de la Liga de la Liga Francesa Y hoy hablaremos sobre un poco de contenido, si? Pero también vamos a hablar de como sacar monedas que creo que muchos de ustedes les gusta, no? Estamos en una época donde el mercado casi casi baja cada semana Pero si queremos hacer mejoras, queremos mejorar nuestro equipo Hacer SBCs, necesitamos monedas porque cada semana EAPOC EAPOC nos consume el club de medias y de jugadores Ustedes igual díganme si quieren que analicemos nada más contenido, tradeos o los dos juntos Para que yo sepa, recuerden directos en Twitch, abajo está en la descripción Pues bueno, aquí está el TOTS de la Liga, está Mbappé, está Neymar, Mbappé, Di María Más o menos en la preparación de la Liga, vimos y esperábamos este equipo Realmente yo creo que habrá dos, unos 5 o 6 jugadores yo pondría Mbappé Neymar, Depay, Ben Yedder y Bamba Como Ws muy grandes Y ya realmente Una W más o menos O algo decente Podría ser Marquinhos, podría ser Paqueta O Di María Las demás cartas yo si las veo F Pero bueno, vámonos ahora si Empezar con lo primero de como sacar Más bien como se puede tradear Y la pregunta que muchos tienen Cuando compro Tots de la Ligón Vamos a checarlo El tema de contenido, en los objetivos no salió nada Ya está Maestro Kimpempe Y en tema de SBC Está de vuelta Joe Gómez La verdad se ve Muy buena carta, yo tengo la teoría De que si una carta oro rinde bien Pues sus siguientes cartas especiales Van a rendir bien Un 88, medio medio, 3 y 3 Excelente ritmo, tal vez algo desbalanceado Puede ser que le falte Un poco de agilidad de balance Pero este es un tipo de carta Que como Varane Que puede tener una mala agilidad de balance Pero rinde muy bien La verdad se me hace algo caro 450, 500 mil monedas Teniendo la wallet que hace algunos días A mitad de precio Y que puede subir todavía Kyle Walker Pues tendría la duda Si ya tienen una gran defensa central Pues no se lo hagan O sea, vamos a lo mismo Que sacan una de centrales impresionante Que Walker Que Gómez Que Tapsova La gente que tiene a Varane Mbavu Donfraes Que lo usan de central Maestro Quintenpeh Nathan Ake O sea Hay que pensar Que defensa central tiene Si si te gusta Por qué cambiar ¿No? Mejor Céntrate en las posiciones Que todavía sientes Que falta poder mejorar Yo a Mbc Me hace una gran carta El tema de precios Yo creo que Es uno de los principales Temas a cuestionarse Pero bueno Es el tema que salió Y el contenido que salió El día de hoy Y ahora si Vamos a entrar De lleno Al tradeo Y al momento Que estoy grabando el video No Hay ninguna filtración Si yo sé de algo Síganme en Twitter Abajo en la descripción Lausinio 10 No hay pierde Ahí les voy a actualizar Si se filtra algo No se ha filtrado Todavía asegurado De las siguientes ligas No se ha filtrado El icono que va a salir Y No se ha filtrado Alguna mejora El tema de Si en el caso Que no se filtre Ningún icono Yo creo que van a tomar Alguno De los que están En Swaps ¿Por qué? Si toman alguno de estos No tienen Por qué meter Código de filtración Porque simplemente Ya está aquí Entonces Entonces Imagínense Un Player pick De icono prime Que le está gustando mucho O sea Ahorita EA No está sacando nada De moment Entonces Puede ser El tema de que Si no sacan algo De los iconos Pues toman uno de estos Y en teoría También tendríamos que tener Algún icono Individual en SBC Sea la de Matado Sea la de todo Hay gente que dice que acá No lo sé Son puros rumores Pero Es lo que se tiene planeado Sobre todo Para la gente Que quiere meter sus medidas En icono O iconos individuales Pues bueno Ahí están Algunas de las filtraciones O algunas de las posibilidades Que pueden salir Igual Se supone que tenemos MLS Y TOTS De la Liga Latinoamérica Este lunes Seguramente en las próximas horas O en unos días A más tardar Tardará filtración Que confirme Lo que les estoy diciendo Y si ustedes vieron La preparación De los dos De la Liga Pues saben Que puede ser Que metan Player Pick Yo creo que meterán Player Pick De jugadores En la Liga En especial Sin ninguna media Asegurada Porque creo que será Muy tocho Muy chetado Casi que sería Más bien las posibilidades De TOTS Aumentarían Muchísimo Y a lo que les recomiendo Que esto Espero que lo hayan hecho Entre jueves y viernes Es comprar Oros especiales Yo creo que Mil monedas Mil cien monedas O menos Yo creo que si se pueden Poner a mil Seiscientas Mil setecientas Ya depende de ustedes Se quieren hacer mejoras O quieren vender Y sacar 500 monedas por carta Que no está nada mal Sobre todo Los dos de la Liga Mucha gente va a ir Por ese Mbappé Mucha gente va a ir Por ese kill En Mbappé Que están carísimos Y que todo el mundo quiere Entonces Ahí está una posibilidad De comprar Oros Especiales Si traten Por lo menos Que si van a ser De mala nacionalidad Pues que sean Buena posición Por lo menos Si tienen buena nacionalidad Y buena posición Suben más que otros Pero pues todo el mundo Va a buscar a ese Neymar Todo el mundo va a buscar A ese Mbappé A Ben Yedder A Mbappé Inclusive yo Yo creo que me voy a gastar 500 mil monedas Pero si ustedes no quieren Y no tienen esa Liga Pueden invertir unas moneditas Y sacar profit Ahora vamonos A la PC Y este tema de medias Que Acuérdense La gente tiene medias altas Y por los player picks Va a tener pues medias altas En la mayoría O tots Les van a salir los tots Más feos Y Que van a hacer Van a salir SBCs Que yo creo que la gente Las va a querer O el icono que salga Y necesitan Medias bajas Porque eso es lo que Prácticamente nadie Nosotros tenemos Y yo lo que les voy a recomendar Esto Bueno para los subs de Twitch Abajo está en la descripción Si tienen primes Totalmente gratis Yo les puse los precios Peladito en la boca Este tipo de videos Yo quiero que ustedes Aprendan a tradear Más allá de que Todo el tiempo me pregunten Que compro Que vendo bro Que ustedes empiecen a conocer A experimentar A perder monedas Pero sobre todo En la mayoría de sus casos A ganar monedas Y en lugar de que ustedes Y en lugar de que ustedes Me digan Que compro Que vendo Me digan Como ves ese tradeo Yo creo que puede subir Fíjate Yo hice tradeo Basándome en tal video Y gané monedas Inclusive me pueden recomendar Ay claro Como ves esto Yo compre esto Se pueden ganar monedas Porque tradeos Hay muchísimos El chiste es En que te vas a enfocar Entonces yo como siempre Les quiero enseñar Para que ustedes aprendan Porque siempre se están dependiendo De alguien De cuando compro Cuando vendo A que hora vendo Que jugador Pues nunca van a aprender Y siempre van a depender De alguien Pero bueno chicos Ya mucho perro texto Lo que les recomiendo Es Siento que todavía Hay gente que tiene Medias Ya sea tops O medias altas De la serie A No se las gastaron Porque no sacaron Muchos SBCs De la serie A Yo lo que me concentraría Es justamente En medias bajas Yo creo que por ahí De 84 A 80 Compararía Ya les digo Buen link Extremo Este De Italia Bien Los 81.2 Casi a precio De oro raro Lo mismo No me compren porteros Por favor En los Ramsey Si ustedes quieren ver Vale la pena Comprar Ramsey Solo voy a poner un ejemplo Porque si no El video se va a hacer larguísimo Ustedes se pueden dar Una Referencia O dar cuenta Que tanto suben Se van Justamente La última semana Y Ramsey sube A 3000 monedas Lo compro a 1500 Duplico las monedas Yo creo que a eso Puede subir Si vemos un portero Pues El tema de los porteros Puede ser diferente Porque la tercera semana Fue la serie A Y vemos Cuanto llegó a subir Este desgraciado Que subió A 2800 Ramsey subió un poco más Y es mucho más fácil De linkar Así se van a dar Cuenta de Ok A cuanto puede subir Obviamente no tomen Los oros que estaban bloqueados Porque esos van a subir Muchísimo Pero así se dan cuenta A cuanto puede subir Y vean las gráficas De los últimos días Su precio más bajo Y a ese precio compran Les digo Yo me enfocaría En jugadores de la serie A Y por ejemplo Rabiot Creo que es de la serie A Más bien no creo Es de la serie A Y es francés Perfecto Es ese puente Que siempre estamos buscando De la serie De la semana pasada Y también de la Ligue 1 Que hay mucho francés Eso nos puede ayudar Y obviamente Comprar medias De la Ligue 1 Porque es la Liga Que está ahorita en Tots Y la gente En Player Peaks O en algunos sobres O en algunas mejoras Va a sacar Jugadores de la Ligue 1 Y si les toca Por ejemplo A un Keylor Navas O algo por el estilo Una media alta Lo va a querer Linkear Con personas O bueno Cartas De su Liga Lo mismo De 84 para abajo Ven los precios Más bajos En los últimos días Y compran Sin ningún problema Sobre todo Yo creo que las que Menos riesgo hay Es las 81 Si las compran Casi al mismo precio De De los otros raros Hay un riesgo De 100 200 monedas Entonces Eso me gusta mucho Si usted no quiere arriesgar Y quieren irse por la segura Pero también Con el potencial De sacar profit Ya como bonus También Algo que creo que puede funcionar Es justamente Pues franceses En general Hay mucho francés En Alegon Hay creo que 5 Tots franceses Bueno No todos son SBCs Pero van a salir Muchos franceses En SBC Y pues también vean Por ejemplo Un Titi Por ejemplo Lucas Hernández Me gusta mucho Un Titi casi siempre sube Fíjense O sea Posiciones claves Que sean muy fáciles De linkear Y que sean franceses Pues yo creo que también Pueden ser Muy buena opción Ya por último Ya saben que tienen un video De cuando comprar Tots Está en el canal Chequenlo Es importante Porque luego me preguntan Y ahí está el video Básicamente voy a decir Lo mismo que en ese video Los dos de la Liga Mucha gente tiene duda De cuando comprarlos Si son cartas muy malas Que nadie quiere Que salen muchísimo El jueves La primera hora de Marquesina Y si son cartas Que todo el mundo quiere Por ejemplo Bamba Ben Yedder Mbappé Neymar Yo creo que Depay Ya no sé si Di María y Marquinhos Entrarán ahí No creo que mucha gente Los quiera Normalmente El día de compra Ha sido por ahí De lunes martes Porque No se tiene que jugar Full Champions La gente no juega Hace mejoras Hace desafíos Y si sale Un SBC muy tocho Vende sus cartas Y pues hace Ese SBC Yo la verdad No pagaría tanto Por Neymar No es un tipo que Cuando tú pagas 11 millones Por una carta Quieres que haga Todo perfecto Inclusive Nazario Moments Se equivoca Entonces Yo Neymar si me toca Pues obviamente Lo voy a usar Y es la mejor carta Yo creo que del juego Pero yo no pagaría 11 millones Y lo mismo Depay Mbappé Ben Yeder Neymar Échenle un ojo Bamba también Tiene mucho hype Échenle un ojo Por ahí de lunes martes Para comprarlo Sobre todo No sé antes del asegurado Todo eso Creo que es un buen aumento Ya les digo A largo plazo Le van a perder monedas Y ojo Mbappé y Neymar Van a salir En los Tots Ultimate Y salen otra vez En sobres Van a bajar Mucho ojo Cuidado Mucho ojo Eso ya lo haremos Con la preparación De los Tots Ultimate Después de la League On Salen los Tots Ultimate Y si una carta Tots Vuelve a salir en sobres Va a bajar de precio Eso tenganlo muy en cuenta Y pues nada más chicos Creo que un directo Un directo Hacemos directos en Twitch Un video Muy conciso Hablamos de todo De contenido Déjenme si les gusta Déjenme saber si les gusta Este tipo de videos Donde abarquemos contenido Tradeos Como ve el mercado Si vale la pena o no A X jugador Directos en Twitch No se los pierdan Y pues nada más Recuerden suscribirse Dejar su like Y comentar algo Que les pareció Que carta quieren comprar Y nos vemos Para la próxima Un saludo Bye ¡Suscríbete al canal!